Hola amiguitos hermosos, ¿cómo están? Los saludo desde mi día domingo. Vean, vean, vean mi vista. Son las 5 de la tarde aquí amigos y bueno, el día de hoy nosotros venimos a una ciudad que se llama Yamagata, pero estaba pensando que los videos que tomé en esa ciudad los voy a poner en mi canal principal, pero yo tenía ganas de echar chisme con todos ustedes, así que dije yo, ¿por qué no empezar un videoblog ahorita? Como les digo, apenas unas 5 de la tarde y vamos de regreso, vamos a ir a cenar, pero les quiero mostrar más mi vista. Vean qué bonito está amigos, wow. El año pasado venimos aquí y había un helicóptero que te llevaba a no sé dónde, te daba la vuelta y te regresaba, pero la verdad es que pasear en helicóptero sale muy caro, te cobran como unos 30 dólares a 50 dólares. Y bueno, mis hombrecitos y mis niña me están esperando porque yo vine a hacer mis necesidades, así que vámonos amigos. Amigos, ustedes dicen que se han vuelto adicto a mis videos y yo me he vuelto adicto a ustedes porque ven que les subí un videito ahí en el Facebook para saludarlos y aquí está mi don enojón. Ahora le vamos a decir don enojó, no don sin rostro. Ya me regañó, ¿ustedes creen? Regañó, no. Puti-san, ¿no? ¿Nacusieron este cap? Es que ahorita venimos... Y papá fue malo. Es que ahorita fuimos a un café donde hay un onsen para pies, es donde metes tus pies en agua caliente. Y bueno, se nos perdió la tapadera de mi cámara esta. Mi don sin rostro ya una vez yo perdí una y me regañó porque dice que están muy caras. Y bueno, no encontrábamos la tapadera. Y luego, luego me echó la culpa mía, que tú y yo no, tú. Y estábamos peleando por eso y nos regresamos a la cafetería y ahí estaba la tapadera. Gracias a Dios. ¿Y quién? ¿Quién mara? Tú. ¿Quién mara? Tú. ¿Quién mara? Tú. ¿Quién mara? Sí, y la pasamos muy bien amigos. Estuvo muy bonito el día hoy, ¿verdad, papá? Este, o sea, sin contar el que me regañó, ¿verdad? Hizo buen clima. Este, la semana que entra es la Golden Week, que es como una semana de días festivos. O sea, son como unas mini vacaciones. Entonces, en esas fechas siempre hay muchísima gente. Y ahorita nosotros venimos una semana antes del Golden Week y no había casi gente. El clima muy rico. Nada nublado, solecito. Entonces, disfrutamos mucho el día de hoy. Y pues, como les digo, ya son las 5 y media de la tarde y ahorita vamos a ir a cenar. Por cierto, por ahí me chulearon mucho mi peinado. Nada más me hice el copete de helado. Es que cuando salgo sí me arreglo, amigos. En mi casa me ven toda fodonga, pero... Pues porque estoy en mi casa. Ya cuando salgo, pues sí me doy la manita de gato. Hasta me pongo aretitos, collarcito. En mi casa no, anda así como caiga. Y pues gracias, amigos. Me emocionaron. Me dijeron que me quité 5 años de encima. Así que me voy a peinar más seguido así. Vean, amigos. Esta ciudad y todo Onigata está pegado al mar de Japón. Siempre venimos por la costa y podemos estar viendo el mar en todo el camino. Y se ve precioso. A mí me encanta. Y luego con el clima que hizo hoy, el solecito se ve bien bonito, amigos. Y leyendo sus comentarios, por ahí varios me preguntaron que si Don Sin Rostro es celoso. A ver, papá, ¿eres celoso conmigo? ¿Nani? Celoso. Pero en México sí se venía celoso. ¿Qué tal? No es muy fuerte. Es que aquí en Japón, pues obviamente a él no le dan celos porque una, porque me tiene encerrada todos los días en casa. Bueno, no salgo yo para nada. Obviamente no. Y aquí en Japón las personas son más respetuosas. No son como en México. Aparte aquí no hay contacto físico con los amigos. Entonces, pues a mi esposo no le da celos para nada. Yo, yo ahorita no soy celosa con él, ¿no? Pero obviamente sí ha habido, este, mis momentos de celos que sí he tenido porque, este, a veces en algunas ocasiones hemos ido a unos bares juntos. Obviamente son bares para hombres, pero pues él me ha llevado porque yo no lo dejo ir solo. Y luego hay, este, viejas ahí que, que ahí andan queriéndole restregar y como no saben que yo soy su esposa, pues ahí le andan coqueteando. Entonces a mí sí me hacen enojar. Y luego, este, hubo un tiempo que también tenía celitos de ahí, de, de una chica por ahí, pero, pero, y no sé por qué. Yo creo que porque me sentía muy insegura porque cuando uno viene aquí en Japón, pues uno no sabe leer, no entiende nada. Y yo por más que le revisaba su celular, no entendía nada. O sea, no entendía quién le llamaba, quién le mensajeaba. Entonces me puse un poco paranoica al principio. La verdad es que sí, tuve mi, mi momento así de bien celosa. Pero fue nada más el primer año. Pero no te preocupes. Nada de nada. Sí, yo sé que no. No, no, la verdad es que no. No nos encelamos nosotros dos. Y yo a esas alturas no, la verdad es que no. No, no me dan celos tampoco de él porque, pues como ustedes ven en los videos, siempre llega temprano a casa, no se va solo. O sea, somos muy unidos él y yo y entonces no. No, y él tampoco no tiene por qué ponerse celoso. En México sí le daban un poquito más de celos porque ya saben que en México acostumbramos que el besito, que el abrazo, que si los amigos, que esto. Entonces ahí sí como que le daba un poquito de celitos. No tan fuerte, pero sí, él sentía raro que yo saludara a mis amigos de beso y eso. Entonces sí, como que sentía raro. Pero aquí no, no, la verdad es que no. Este panorama con montañas es el que me encanta de aquí de Ligata. Vean, y obviamente cuando es temporada de invierno, como están cubiertas de nieve, se ve muy bonito todo. Y todas estas tierras que se ven así felonas, son arrozales. Ahorita ya es temporada del arroz, lo van a cosechar. Amigos, ahorita venimos a este restaurante que se llama Logy, es de yakiniku, o sea de carne asado. Vamos a meterle a la barriga porque hoy caminé mucho, entonces me merezco atascarme de comida. Y vean, ahí están los guaricos hermosos. Saluda, Yuri-chan. Hola. ¿Vas a comer yakiniku? A ti te gusta el yakiniku, ¿verdad? Le encanta esta niña. ¿Y tú, Kun Kun? ¿Vas a comer yakiniku? ¿Sí? Dile, vamos, vamos, vamos. Ahí vamos. Va a entrar. Hay que quitarse los zapatos aquí para poder entrar y ponerlos en ese loqueer. Vean, ahí están los zapatos y las pantuflas por si quieres ir al baño que está allá. Vamos, vamos, vean. Este es el restaurante de yakiniku. Ya mi don Cirrusco está ordenando, ya tiene hambre. Aquí puedes dejar tus abrigos cuando es invierno, aquí los puedes colgar. Y bueno, yo voy a agarrar una sillita para mi bebé. Estoy aquí con mi chiquito hermoso. Ahorita no hay gente, vean. No hay nada de gente porque pues como ahorita son como las 5 y media o 6 de la tarde más o menos. Es temprano. 6 y media. 6 y media de la tarde. La gente por lo general viene pues para la cena, como a las 7 de la noche se empieza a llenar aquí el lugar. Pero pues qué bueno que no hay nadie, así me atienden más rapidito. Y vean, aquí es donde asamos la carne. Aquí ponemos y tenemos nuestros platitos para la salsa, los palillos. Están las tijeras y las pinzas por si quieres cortar la carne y para que no te quemes. Y pues aquí hay picante, ajo, salsa, encuentras de todo. Y este botoncito es el que oprimes para ordenar, así viene la persona muy rápido. Okame, 1.5 de la tarde. 1.5 de la tarde. 2.5 de la tarde. ¡Hai! ¡Kanpai! 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 Sí, ya tenía tiempo que no veníamos. Sí, siempre creo. Sí, sí. Nosotros siempre hacemos el yakiniku, ramen, sushi. Eso es la rotación. Sí, siempre. De esos restaurantes no salimos. Pero a veces hay otros otros, ¿no? Este es el steak, udo, etc. Pero siempre, ramen, yakiniku, sushi. No se puede hacer en casa. Es que en la casa podemos hacer el yakiniku, pero a mí no me gusta porque el humito que sale, como la casa está cerrada, se pega en el humo. Ya tengo que hacer el humo y todo, gracienzo y tengo que lavar todo, ¿y no? ¡Uh! ¡Uh! ¡Uy! ¡Uy! ¿Qué es eso? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, 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 ja, ja, ja! Vamos a cortar la carnita. ¿Carnita de qué? Carne de lengua. Pero yo no soy muy buena. ¡Ja, ja, ja! Está un poquito dura, porque está cueruda. Vean, amigos, carnita asada. Y esta es mi salsa con picante. Y este es limón. Y esta es mi preferida de aquí, de este restaurante. Es como tipo coreana esta. Tiene arroz y es picosa. Sabe deliciosa. ¡Korekimuchi des! Ahora sí ya se llenó el lugar, amigos. Ya está bien lleno. Y nosotros seguimos metiéndole. En mi México serían los bisteces grandotes, pero aquí como ven, todo por pedacitos. ¿Qué comes tú, mi amor? ¡Miso, qué! A ver, enséñale el miso. Este es miso con pepinillos y está bien rico también. Ya estoy súper llena y todavía hay un montón de carne. Es que Don Sin Rostro siempre pide y pide y pide. ¿Qué comes, Yuri? Un helado de valilla. Está rico, ¿verdad? Y mi bonito, vean, está en el vicio este niño. ¿Qué pasa? ¿Le hace cola? Bye bye. Bye bye. ¿Y besito? Besito, no le metas el dedo, no. Besito. Besito. Besito, aún hecha. No le pegues. Amigos, ya llegamos a casita. Bien llenos. Y ya yo con ganas de dormir. ¿Qué quieres? ¿Quieres sufuro? ¿Te quieres bañar? Sí, espérame tantito. Y ahorita me voy a dar un baño y me voy a dormir. Apenas son, ¿qué? Las 8 de la noche, pero hoy me quiero dormir temprano porque toda la semana me dormí tarde. Entonces después de terminar de comer, ¡ay no! Ya me estaba durmiendo en el restaurante. ¿Es careta papá? ¿Estás cansado? Sí, ¿verdad? Ahorita todavía va a pasar todas las fotografías a la computadora. Allí en Yamagata primero fuimos a un acuario porque el año pasado fuimos a ese acuario pero todavía estaba cerrado. Apenas lo inauguraron en junio del año pasado. Entonces hoy fuimos, después de ahí nos fuimos a la, como dicen, como la torre de 5 pisos que les puse ahí un video por el Facebook. Bueno, eso se llama Goyunoto. Goyunoto. Y este, esos son como tipos templos. Este lugar está muy bonito porque es muy natural, tiene cascadas, el río. ¡Ay no! Una hermosura de lugar, amigos. Y luego, este, pues fuimos a un café donde hay onsen para los pies, donde puedes tomar tu café y mientras metes tus pies al agua caliente. Bien bonito el lugar. Ahí queríamos ir para ver el Sakura pero resulta que ya no había Sakura, ya se había terminado todo. Y amigos, ¿qué creen? Ando de suerte esta semana. Ven que se acaba de mudar una vecina. Bueno, la que se acaba de mudar hace dos días, ¿no? Otra que se mudó anteriormente. Entonces, en este departamento ya llegaron nuevos vecinos hoy y ahorita este, me vinieron a saludar. Y me trajeron un regalito. Pero este no pesa. Yo creo que es una toalla. A ver, vamos a ver qué es. Vean, son, sí son unas toallitas pero son unas más bonitas, vean. Ah, me gustaron, me gustaron mucho. Yo pensé que eran de las típicas toallitas que regalan pero estas son como más bordaditas y se ven bonitas. Hoy alguien se va a ir a dormir bien calientito de las nalgadas que le voy a dar. Vean nada más. Preparé mi tina para bañarme y vean todo lo que le echó el bebé. Y usé. ¿Está meo? Ya no me voy a poder meter. Sí. Y aquí mi don sin rostro ya anda trabajando en las fotos, ¿verdad mi amor? Sí. Me tiene que dejar como modelo, ya le dije. Y bueno, ahorita nos vamos a meter a bañar. Pero, ah, de veras, y la palabra del día, papá, ¿cuál va a ser la del día de hoy? Onaka yppai. Onaka yppai. Estamos muy llenos. Onaka yppai. Ya ven, ya ni fuerza tenemos para hablar de tan llenos que estamos. Onaka yppai desu. Onaka yppai desu. Pero qué rico, ¿no? Ya tenía tiempo que no comíamos de aquí, Nico. Y qué rico, ¿verdad, papá? Son de rechupete. De rechupete. Y bueno, amigos, empezamos el vlog tarde y lo voy a terminar hoy temprano porque ya me voy a meter a bañar. Huelo a carne. El cabello. Todo huele a carne porque el humo que estaba en el restaurante. Entonces ya me voy a meter a bañar y me quiero meter a la cama ya ahorita. Mañana domingo, este, aquí le voy a regalar los niños a mi esposito. Para que se divierta con los niños. A ti te encanta cuidar niños, ¿no, mi amor? Mañana se los voy a regalar porque mañana, este, quiero ponerme a editar todos los videos que tengo atrasados con ustedes. Así que es lo que voy a hacer mañana. Y pues tengo que limpiar y pues así es la vida de uno, amigos. Y bueno, amiguitos, aquí nos despedimos. Les mandamos un beso enorme. Gracias por acompañarnos siempre. Siempre se los decimos. Y bueno, ya les iba a decir que descansen, pero a lo mejor van a ver mi video en el día. Así que nos despedimos, amiguitos. Muchas gracias por todo. Recuerden que mis redes sociales se las dejo en la cajita de descripción. Les mando un beso enorme. Y nos vemos para la próxima. A ver, papá. Diles adiós. Adiós. Beso. 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 Beso.